Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir cajas que estén alrededor de los 100$ Como sabéis en Keydrop hay un montonazo y vamos a abrir todas ellas Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y además a sorteazos Que os recuerdo chicos y chicas son sorteos para depositantes Tenéis el de 10$ y tenéis el de 30$ pero si entráis en el de 30$ automáticamente entráis al resto Por lo tanto en este caso serían 6 cuchillos También os recuerdo, si todo va bien en este video añadiré uno más para todos vosotros Código Black totalmente necesario para participar en los sorteos para que se acumulen vuestros depósitos Y además sostienen un 10% extra en vuestro depósito Y la forma de pagos es la que tenéis en pantalla Así que dicho esto chicos y chicas, hoy tenemos balance gracias al pedazo de video que sacamos el jueves Y vamos a darle mucha caña a batallas de cajas Y solo vamos a abrir cajas que estén alrededor de los 100$ Podemos hacer 10$ arriba Bueno a partir de los 100 podemos por ejemplo estar de 170$ Pero 80-90$ es lo mínimo que voy a abrir en el video del día de hoy Por ejemplo esta de 80$ se puede abrir, esta de 109$, esta de 200$ Cuidado que me estoy ya viniendo arriba Estas personalmente no me gustan tanto La Jaina y el Anders este no me van De momento he llevado a 863$ Cuidado Creo que voy a poner la Arrow Y van a ser 1000$ en cuantas cajas Son un montonazo la verdad, 8 cajas Vale, vamos a hacer 2 para 2 Modo clásico el otro día La lié poniendo Underdog Hoy somos campeones chicos y chicas Recuerdo son cajas de alrededor de 100$ o más Así que me cago en la puta Como empezamos Le toco en Falkeon chicos No sacan 100$ A ver zona de confort va Zona de confort Esto está, esto está jodido Esto está muy jodido Ya llevan 550$ Que cojones Wildfire encima Hostia puta Nos tiene que tocar una barbaridad Para remontar Empezamos bien Creo que no es suficiente Bueno ¿Qué les ha tocado? O sea es que me sacan un mazo Le sigue tocando cuchillos Si ya se hemos empezado como el culo Por favor Katana Mantis Ese vale Ese vale Ese vale Cuidado Tranquilos Le toca otro cuchillo tío Son 20 pavos Son 20 pavos ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Conseguimos 2623$ Divididos entre 2 Si es la Hidroponic Factory New La saco ahora mismo Es un arma que yo he buscado mucho tiempo ¡Minimal! Me cago en la puta de oro Este cuchillo por ciento para sorteo Minimal, minimal, minimal Bueno, me lo pienso chicos y chicas Porque como sabéis Es el AK de... No sé cómo decirlo Si que me vanen Es el AK de... La gente le pone una hoja mágica ¿No? Dejémoslo así Vale, tenemos la BES Está guapa 180 pavos Estas creo que se me van bastante bien Presupuesto Podemos intentar una tarifa A ver si se anima ¿Qué tenemos más? Cerrado de 100 dólares La cobre es interesante Que es prácticamente 80 pavos Tenemos aquí las de cuchillos y guantes Si no recuerdo mal Vale Cuchillos Y cuchillos Si me quedan... Me gustaría otra alrededor de 1000 pavos Tío, ¿qué le podemos añadir? Venga va Vamos a meterle esta 1000 por 7 cajas Estas han sido más caras Dos para dos Modo clásico de nuevo Chicos y chicas Y a ver qué ocurre No me fío mucho de esta batalla Dudo que salgan bombazos Estas cajas No sé por qué Pero... Como veis Vale 180 pavos esta caja Y nos ha salido 168 en un lado Y 120 en otro Tarifa, claro Si se... Te como los huevos Tarifa Si me estás oyendo Ehm... Eres el puto amo O sea, para mí Lo voy a decir abiertamente Es imposible que pierda Con las cajas que hay Lo único que me podría hacer perder Es que Vice Fuera una absoluta barbaridad Pero tiene que ser apoteósico O sea, ¿cuánto saco? 1500 dólares O sea, la Vice Tiene que dar la mayor barbaridad Gracias por el Falcon Que he visto en mi puta vida Chicos Chicos La que se puede venir es loca La que se puede venir es loca Por favor, Vice No me la líes Ahora Me he calentado ya verás Vamos a ver Voy a mirar a la derecha Lo tenemos, chicos y chicas 4.492 dólares Y un carabit Autotronic ¿Qué cojones Está ocurriendo hoy? Buah, de puta madre, tío De puta madre A ver Voy a vender Esta la puedo sacar De hecho, para hacer contratos Como sabéis Es una rosa de contratos Muy interesante Y vamos a hacer La última batalla Lo bueno, chicos y chicas Como siempre Ya he ganado Esto que estoy haciendo es Por si tenemos más suerte Pero ya el beneficio Lo tenemos Creo que hemos sacado ¿Cuántos llevamos? O sea Hemos empezado con unos 2.000 Si no recuerdo mal Yo creo que hemos sacado Más de 2.000 dólares De beneficio Es casi una barbaridad 2.000, 2.500 Así que Voy a pasar unos 1.000 y algo Eso sí La última vez la lié Como la vuelvo a liar A ver qué podemos hacer A ver, me apetece hacer locura Me apetece hacer locura Vale Esta no la he abierto, ¿no? Creo O sí, sí la he abierto ¿Qué cajas no ha abierto? Hacemos la del último vídeo De abriendo las cajas más caras De la página Y no la pela Última vez Es que está aquí El catch me Te la puede puto liar Tres cajas Modo clásico De nuevo Y esto ya chicos y chicas Es para ver si Rematamos el vídeo Con una barbaridad Aquí puede ocurrir cualquier cosa En cualquier caja De momento Bueno Está bien Está bien Es una caja No sabe más o menos El valor de la caja ¿Vale? Esta la verdad Que se ha portado Terriblemente mal ¿Y qué tenemos? Cuidado con esta ¿Cuánto nos han dado? Creo Que me han dado exactamente Lo que acabo de meter Creo que me han dado exactamente 1100 pavos Lo que acabo de meter Chicos y chicas Lo importante Hemos salido campeones Hemos salido victoriosos Y tendréis un nuevo sorteo Tendréis las fotos Dejaré los enlaces En la descripción Para que participéis Nos vemos chicos y chicas Esta tarde Con este vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Chao, chao